Si tenemos imaginación. La paleta para pegar a quien nos tiraba. ¿Qué clarísimo? ¿Están presionados? ¿Es la primera vez que le contestan bien? ¿Es una vela? Dice que simplemente porque como tiene este negro ya está entendido que había la... El aceite de encuentro con un hilo de lino y ya está.